Escucha hermano la canción de la alegría El canto alegre del que espera el nuevo día Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol En que los hombres volverán a ser hermanos Si en tu camino solo existe la tristeza El canto amargo de la soledad completa Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol En que los hombres volverán a ser hermanos Si es que no encuentras la alegría Aquí en la tierra Busca al hermano más allá Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol En que los hombres volverán a ser hermanos Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol